Música ¿Cómo están ustedes? En esta entrevista a fondo, quiero llevar a su casa a una persona que quiero entrevistarla realmente a fondo. Que ustedes vean lo que es él, quién es él y lo que ha hecho en esta gestión de 11 años que ha estado al frente de la comuna de Villa Alemana y que termina en las próximas elecciones. Para mí es un gusto entrevistar al alcalde de Villa Alemana, don José Zabat Marco. ¿Cómo le da, alcalde? ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto de saludarte y muchísimas gracias por darme esta entrevista. La verdad que hacía tiempo que no estábamos juntos. Sí, pues la verdad que hacía tiempo. Creo que la última vez que estuvimos juntos, juntos, fue hace un tiempo, hace como un año, que fuimos a almorzar, parece por ahí, que usted una vez me invitó a un, no me acuerdo, aquí había algo del canal allá, pero fue la última vez. La verdad que este tipo de pandemia uno lo encierra. ¿Usted ha visto a todos sus hijos, a lo grado, o estuvo muy separado de todos? No, Rodrigo. Eso es, la verdad que esta pandemia trajo, por un lado, el tener muchísimo más contacto con mi señora, con una nieta que está viviendo con nosotros. Pero se ha perdido eso otro. Eso de fines de semana, aunque poquito, porque tú bien lo sabes que el alcalde tiene actividades semana completa. Sí, claro, pero igual hay un espacio, o había un espacio, para juntarse con la familia completa. Y a mí me pasa lo mismo, al que nos está mirando le pasa lo mismo. Esta cuestión de la pandemia, claro, nos ha encerrado en el círculo más pequeño, y a la gente como usted que sigue trabajando, esta cosa del Zoom ha permitido seguir trabajando, por suerte. ¿Usted se acostumbró a trabajar por Zoom o no? Es que era la única manera de seguir sacando adelante este municipio. Si este municipio no ha parado, Rodrigo. No han parado los funcionarios municipales. Cuando yo te hablo de los funcionarios municipales, es impresionante lo que ha hecho. Eso está claro, digamos, de que si no hubiera existido este poder local, que no está muy consagrado ni en la Constitución, ni en las leyes propias, en que este poder local tan importante no existiera. No existieran los CEFAM buenos, como los que usted tiene ahí. No existieran las escuelas que permitieron, han permitido, y toda la estructura de educación y salud no se habría podido llegar a los límites que tenemos. No los límites, los márgenes que vamos llegando de vacunación, que son realmente buenos. ¿Cómo han dado la vacunación en Villa Alemana, don José? Antes de eso, tú hablas bien de nuestra Corporación de Educación, porque tú te has tomado la molestia de investigar qué es lo que se hace en Villa Alemana. Y a ti te ha sorprendido seguramente lo que se hace en Villa Alemana. El mismo tema de la vacunación. Realmente hemos tenido los mismos inconvenientes que ha tenido todo Chile. Esas filas que se forman porque hay una desesperanza. Pero haber logrado que en Villa Alemana exista la cantidad de vacunación que se ha hecho, es producto único y exclusivamente que la gente se ha convencido de que la única manera que tenemos de poder salir adelante de esto, y que yo creo que ahora todo el mundo se ha estado dando cuenta que no es tan 100%, pero que por lo menos nos va a ayudar un poquitito a tener un poquitito de más movilidad. Pero ha sido difícil. Ya que usted está haciendo difícil, yo del otro día vi su cuenta pública. Y había gente en el chat que me llamó la atención porque lo empecé a mirar. En el chat que yo estuve, había entre 200 y 300 personas. Y había un grupo pequeño que le tiraban cosas sin vergüenza. Cerro de la municipalidad. Que no reconocía nada, estaban en otra. Y después me puse a mirar. Y uno era de Talcahuano, vivía en Talcahuano, el otro vivía en Santiago, etc. Al terminar estos 11 años con una gestión que ya la vamos a analizar. Quiero partir por lo doloroso. ¿Qué le parece esto de haya gente que le haya dado por molestar su onda, por molestar su familia, por molestar a usted y por no reconocer las cosas que usted ha hecho? ¿Cómo se siente lo personal de usted que los 11 años de una vida plena, que se yo, que podría haberle dedicado sus negocios, a su familia, los ha dedicado a una comuna y hay gente que no se lo reconoce? Primero que nada quiero decirte que las faltas de respeto me ha tocado vivirla. Personalmente. Personalmente. Persona que tiene 74 años. Y a los 74 años, seguir recibiendo eso que viene entregándose desde el primer minuto que llegué. Desde que llegué a la concejalía, te diría. Hace 17 años que no han parado de tratar de enlodar esta administración. No han logrado nada. No han logrado que nosotros salgamos en primeras páginas. Que han habido errores. Han habido errores. Pero pregunta, ¿cuál fue la primera ciudad que decidió hacer un convenio de capacitación a los funcionarios municipales con la Contraloría? Fuimos nosotros. La Contraloría está haciendo su labor. En este mismo minuto está haciendo su labor la Contraloría. Y te está diciendo, este procedimiento no es bueno. Esto no se hace así. Nos vamos perfeccionando. Y los funcionarios municipales se van perfeccionando. Si a mí no me enlodan, enlodan a los funcionarios municipales, que son los que hacen la pega. Y las hacen así. Y la están haciendo en plena pandemia. Fíjate los funcionarios municipales. Fíjate los funcionarios de la Corporación de Salud. Los colegios. Han seguido funcionando. Han seguido los niños recibiendo su alimentación. O sea, todo eso se desconoce. Alcalde, pero en lo personal, ¿usted le ha dolido? ¿Qué le produce? ¿Qué sentimiento le produce aquello? Produce pena. Produce mucha pena porque tú sabes que no es lindo que un nieto te diga, Tatita, ¿por qué están diciendo esto en las redes sociales? ¿Por qué dicen esto, Tatita? Eso duele. Le duele a mi señora también. Porque se sabe que no es verdad. O sea, han practicado la palabra mentira con una solvencia impresionante. Bueno, es que yo les voy a recomendar que ahora que hasta en la casa se le dé el Quijote. Cuando el Quijote iba cabalgando, que se yo, y decía, deja que los perros ladren, Sancho, el señal de que cabalgamos. Y yo quiero hablar sobre esa cabalgata, sobre ese camino, porque para nadie, y para mí, que yo he tenido la posibilidad de verlo, Villa Alemana no es la misma que hace 11 años, aún más. Y yo soy un testigo, como se dice en los juicios, un testigo abonado, que tiene la capacidad de mirar. ¿Por qué? Porque yo fui miembro del Corea y del Corea y estuve en las inversiones regionales entre el 88, 89 y el 96, 97. Y en la Comisión de Inversiones durante todo ese periodo. Y he visto, y he visto, y sabía lo poco que se invertía en esa época, lo poco que se podía invertir en esa época en Villa Alemana. Y lo que usted ha conseguido en estos últimos años, fruto de esta manera de ser paisana, tratando de conciliar con todos lados, qué sé yo. ¿Cuál cree usted que es la obra más importante que se ha hecho en estos 11 años en Villa Alemana? Había una obra que ya estaba hecha y que llevaba a la delantera, y que es nuestro edificio consistorial. Piensa que 12 edificios se arrendaban antes de que estuviera esta construcción. Imagínate a los funcionarios de un lado a otro en toda la ciudad, y los vecinos llevando en toda la ciudad documentos de un municipio a otro. Hoy día está todo centrado en un municipio que tiene 8.600 metros cuadrados de construcción. Piensa, amigo Rodrigo, piensa que esos 8.600 metros cuadrados, hoy día está todo el municipio. Incluso tenemos oficinas especialmente para cuando, por ejemplo, la Contraloría hace las revisiones normales, le tenemos una oficina que se llama control externo. Ahí vienen. El servicio de impuestos internos, que también de repente tiene que hacer muchas cosas relacionadas con el catástrofe de propiedades, también tiene su espacio. Hoy día el edificio consistorial es un lujo, está ahí, y es lo más grande que se ha hecho en la historia de Villa Alemana. Pero hay algo que sobrepasa eso. Y hay algo que es maravilloso. Y eso se llama hospital de la provincia de Margamarca en Villa Alemana. Tú sabes lo que me costó lograr convencer. Cuatro gobiernos. Trabajamos con cuatro gobiernos para que eso saliera adelante. Cuando yo llegué de concejal, dije, yo quiero que en Villa Alemana nazcan niños. No hay una maternidad hasta el día de hoy. Ciento cuarenta mil habitantes hay y no tenemos una maternidad, Rodrigo. Entonces, ese era mi norte. Y usted sabe que si este edificio donde estamos hoy tiene ocho mil seiscientos metros cuadrados, el hospital tiene ochenta y seis mil metros cuadrados. Estamos hablando del equivalente a diez edificios estratégicamente ubicados en un lugar que es una carretera que une prácticamente la quinta región. Por lo tanto, los accesos son. Usted se sube a la carretera desde Valparaíso y en quince minutos, veinte minutos, está en Villa Alemana. Se sube en la calera y en veinte minutos está en Villa Alemana. Estamos a una hora de Santiago directamente. O sea, el lugar estratégico más maravilloso para la construcción del hospital, lo entregamos nosotros, porque nosotros, Villa Alemana, que tenía proyectado en ese lugar un parque intercomunal, decidió preferir el tema de la salud por la cantidad de adultos. Yo lo escuché y me parece, pensaba que increíblemente, será porque fueron dos gobiernos consecutivos de dos presidencias distintas, Bachelet Piñera, Bachelet Piñera, será lo que sea, pero cuál sea la razón, pero a mí me parece esto en salud, la existencia del hospital que va a ser el PIB provincial en el Troncal Sur, la existencia del Quillota Calera en el Troncal Sur, y el nuevo FRI que estaba allá en el Parque Vial, que causa el Troncal Sur. Es una buena estrategia de salud, pero aún así la salud privada no ha avanzado en Villa Alemana. ¿Usted sabe por qué? Ana, hubo alguna vez contacto porque no hay ninguna clínica ahí. ¿Quiere que le diga la verdad? Sí. Poca visión del empresariado. Porque Villa Alemana es una ciudad virgen en que usted puede venir a instalarse con cualquier tipo de empresa y va a ser exitoso. La razón es muy simple. ¿A dónde van los 140.000 habitantes a divertirse? Tienen que ir a Viña, para ir a un cine tienen que ir a Viña, para ir a cenar tienen que ir a Valparaíso, para ir a una clínica privada tienen que ir a Viña. Joaquín Pue, Joaquín Pue. Me capta, o sea, cero visión del empresariado en ese aspecto. Pero hay muchas más obras, o sea, uno empieza a pensar, yo me recuerdo, y tengo ahí una cosa muy personal de afecto, cuando partieron al principio, entre el 2010, 2014, toda la nueva infraestructura deportiva de Villa Alemana. Eso, y por supuesto que también es una cosa personal el tema, que me gusta mucho más, la infraestructura de cultura, en fin, y también el tema de educación y de salud, digamos. Viña del Mar tiene más habitantes, tiene más recursos, y su corporación en eficiencia, yo creo que debería copiar algunas cosas de las que hace su corporación en Villa Alemana. ¿Eso lo enorgullece a usted? ¿Cómo no me van a enorgullecer? ¿Cómo no voy a hablar maravilloso? Mira, Rodrigo, no se te olvide nunca que tú los años que tuviste, la visión que tú nos entregaste, con la experiencia que tú tenías, y yo no vine con la experiencia, yo era un empresario privado, y busqué que me ayudaran, y que me causaran personas que tuvieran la expertise en el mundo público, y tú la tenías, tú fuiste director de la corporación, ¿cuántas veces levantaste la voz en la corporación, dándonos y entregándonos los pasos a seguir? Y por eso hoy día podemos decir, de que tenemos una corporación que no tiene un peso de deuda, que no debe cotizaciones, que no le debe a los profesores, que no tiene problema, porque hasta en la farmacia nosotros teníamos, cuando nosotros recién llegamos, y tú lo viviste, los funcionarios municipales, los médicos, querían y tenían la intención de renunciar porque no había medicamentos, había deudas de medicamentos de un año, y ¿sabe usted lo que tuve que hacer? Conseguir otro amigo que nos entregara medicamentos, acuérdese, don Roberto Chaguán, que tiene farmacia, le dije, por favor Roberto, véndeme medicamentos, ¿sabe qué me dice? yo no te voy a vender medicamentos, yo te voy a facilitar medicamentos, y cuando tú vayas teniendo ya un control de todo el tema, me vas devolviendo los medicamentos, no hubo que hacer una inversión, yo me encontré con ese tipo de personas, me encontré con intendentes que quisieron cooperarnos, con cores que quisieron cooperarnos, que entendieron que se estaba trabajando en forma transparente, por Dios que lindo es poder decir, nunca he preguntado a un dirigente o a un vecino, de qué partido es, qué equipo le gusta, qué religión profesa, eso lo he hecho en la historia, pregunta, consulta, analiza, entonces todo el mundo termina por decir, hay que cooperar, los dirigentes y los funcionarios municipales, a los funcionarios municipales, yo les entregué la llave de la responsabilidad, y ellos supieron responder, yo les dije seamos juntos felices, los invité a soñar, los invité a que sueñen, pero con lo imposible, porque lo posible no es ningún gran sueño, y ellos lograron el objetivo. Cuando usted hablaba, me acordaba de una cosa que, entre las amistades transversales, que a mí me conta que las tiene, y de hecho, yo mismo, acuérdese, yo había perdido una elección, había sido candidato, del otro lado suyo, qué sé yo, épocas antiguas mías, nadie, nadie está exento, de cometer un error en la EDA, perdí una elección, y después usted me dijo, no, ayúdame tú, y yo, tengo los mejores recuerdos, y quiero decirle, que usted ahí, es gente, pero muy valiosa, como David Tolosa, y Fernando Hudson, entre otros, más las diferentes directoras, de educación que ha tenido, es decir, ahí hay gente, muy valiosa, y usted ha sido transversal, y en esa transversal, ya le quiero preguntar, ¿es cierto que usted, amigo Dominami, porque eran compañeros de, de colegio cuando chico? Efectivamente, era compañero de colegio, de Dominami, jugábamos fútbol, en la selección, del Instituto Nacional, yo estudié en la educación pública, era distinta, la educación pública, al profesor, se le respetaba, y a los alumnos también, pero había un respeto diferente, en el equipo de fútbol, alcalde, en el equipo de fútbol, usted jugaba de puntero derecho, y Dominami jugaba de puntero izquierdo, ¿no? Dominami, no sé si antiguamente era más alto, pero él jugaba al arco, al arco, al arco, alcalde, para mí, es muy grato conversar con usted, es muy grato, porque le tengo un afecto, y un respeto muy grande, porque pienso de que, que su gestión, es una gestión que la gente, debería conocer, no nos queda más allá, de cinco, de cinco minutos, y hay, aparte de, de lo que hemos hablado, una cuestión, en la cual, me interesa, a ver, la claridad de la inversión, de la, de los fondos públicos, durante estos 11 años de gestión, han habido, reparo, qué sé yo, gestiones, que proyectos, que se haya dicho, no, esta plata está mal invertida, que la plata, como en otros municipios, la plata de las leyes, hablemos las cosas como son, las plantas de seguridad, realmente, digamos, su gestión, en eso, ¿cómo así? Primero que nada, quiero informarte, que nunca, ha sido rechazada, una adjudicación, nunca, usted sabe, que es normal, que la empresa, empiece a decir, esto, se lo dieron a otro, sin que nosotros seamos, los favorecidos, cuando éramos nosotros, los favorecidos, nunca ha habido un reclamo, nunca, ha ido, hacia atrás, hemos tenido que retrotraer, alguna adjudicación, eso ya, es un punto, que te dice algo, algo, distinto, a lo que históricamente se ha visto, y se sigue viendo, segundo, la Contraloría, la Contraloría, hace observaciones, hemos tenido observaciones, nos ha dicho la Contraloría, no es esa la fórmula, de, 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 de hacer tal o cual caso, tal o cual caso, no, pero de ahí a que diga, acá hay lodo, no hay dolo, no hay dolo, y te voy a decir algo, que tú me lo dijiste en delante, la Corporación de Salud, y la Corporación de Educación, y la Corporación de, hoy día, lo que es cultura y deporte, hoy día cultura y deporte, y medio ambiente, tienen una dirección, son direcciones, no son oficinas del medio ambiente, no son oficinas de deporte, entonces, absolutamente es diferente, el actuar, con una dirección, a actuar con una oficinita, y hoy día lo tienen, ¿cómo se logró eso? En la última, eh, licitación que hubo de concurso, sesenta personas, entraron a la municipalidad, y entraron a la planta, de la municipalidad, y para que entren sesenta personas, no van a decir, yo voy a poner a sesenta sesenta personas, hay que tener financiamiento. Muchas gracias, una última cosa, que la gente, que también es una buena, yo creo que hay que hacer, eh, yo se lo quiero, eh, lo quiero resaltar al terminar, que la gente no conoce, y que es real, usted, y me consta, en su gestión, tenía casi un congreso, varios pintos, desde la izquierda, hasta la derecha, de todos los colores, de todas las, de todos los lados, ¿le fue muy difícil, administrar el municipio, con, con esa estructura, en que todo, había, aquí, antes de todos lados? Con respecto a los, directores, te digo, que me fue, más fácil, de lo que cualquiera puede pensar, porque, no entraba, lo político partidista, dentro de los directores, estaban todos trabajando, con un mismo norte, el engrandecimiento, de la ciudad de Villa Alemana, se logró plenamente, pero se logró también con amistad, con un muy buen trato, con un monito mayor, con un director técnico, con un director de orquesta, que los invitó a que sean hermanos, que trabajaban por la familia, y la familia que es Villa Alemana, y lograron el objetivo, en el consejo, distintas posturas, pero usted sabe que, terminan por aprobar, del orden del 90% de los proyectos, porque los proyectos, se presentan bien, porque los proyectos, los funcionarios, los hacen bien, no hay nada que objetar, tú no puedes decir voto, y rechazo algo, cuando no tienes una razón, cuando no hay algo, que avale tu rechazo, porque si no, quiere decir, que estás paralizando la ciudad, y acá, se logró el objetivo, con ellos también, tenemos reuniones, previas a los consejos, explicándole absolutamente, todos los pasos que se dan, Rodrigo, es un orgullo, lo que ocurre en Villa Alemana, que hayan gente, que haya estado, enlodando durante todo este tiempo, yo los invito a que sigan, sigan enlodando, sigan entreteniéndose, yo voy a seguir trabajando, y haciendo cosas por la ciudad, junto con, los dirigentes sociales, junto con los funcionarios municipales, municipales, esa es la idea, que yo, con la que yo llegué, acá, y es, y es con la idea, ok, que me voy, con la, la sensación, del deber cumplido, muchas gracias, perdí muchas cosas, tipo, de tipo, yo me imagino, muchas gracias alcalde, y usted, que va a hacer después, usted dice, que va a seguir trabajando, con el municipio, o va a seguir, yo voy a seguir, trabajando en mi vida, voy a, de partida, voy a poder ir, a esos cumpleaños, que yo no pude ir, con mi familia, voy a volver a ir, a tener esos almuerzos, que teníamos los fines de semana, voy a volver a asistir, a los partos, de mis nietos, porque fíjate que, que feo fue para mí, con todo este tema, de la pandemia, y con todo, el trabajo, que uno tenía acá, haber conocido, a una de mis nietas, seis meses después, de que nació, es doloroso, para mí eso, porque nosotros, somos una familia, somos una familia, que viene con una educación, a la antigua, mi padre nació en Belén, donde nació, nuestro señor Jesucristo, imagínate la educación, de casa, la educación, de familia, que es la que tú tienes, tú amas a tu familia, me encanta conversar contigo, porque esas cosas, tú las dices con el corazón, yo te estoy hablando, con el corazón, perdí mucho, en lo personal, perdí salud, cuántas veces, no fui al médico, cuando me correspondía ir, cuando tenía ahora el médico, porque había que estar, pero se lo hubiera, ahora hay que hacer, todas esas cosas, incluyendo aquellas, que no se podían hacer, que a los paisanos, les gusta, cuando saca de la cuarentena, corre la bola, paisano, y sea feliz, don José, los felicito, por su gestión, como municipio, y le agradezco, la, esta entrevista, a fondo, realmente, como a mí me gusta, conversar con la gente, que esté usted muy bien, saludos a su mujer, muchas gracias, muchas gracias Rodrigo, emocionante conversar contigo, muchas gracias, muchas gracias, bueno, y usted lo ve, del fondo, él, él es un hombre, mayor, que se ha dedicado, los últimos, 14, 15, 17 años, contando, los cargos de concejal, a la cosa pública, y se va de Villa Alemana, con el pecho, henchido, porque Villa Alemana hoy, es distinta, a la Villa Alemana de los días, y muy distinta, estén ustedes muy bien, y también, que Marsda Alemana. Ven et al palco, ¡Gracias!